...en la misma esquina, eso es difícil tomar otra iniciativa, es como piedra de amolar cuando sencilla, que después que se hace el hoyo ni que le dé por la orilla. Después de una reflexión pensé, porque valoré lo que no valió la pena, hoy no voy a permitir que me engañen tus escenas, que te vengas a humillar con cara de niña buena. Después de una reflexión pensé, porque valoré lo que no valió la pena, hoy no voy a permitir que me engañen tus escenas, que te vengas a humillar con cara de niña buena. Será difícil que donde voy el pasado me devuelva, a tropezar otra vez la misma piedra, donde caí sin nada, me quedo solito, aunque en el alma me duela. Ni que me pidas que olvide todo como si nada valiera, ¿crees que con eso se soluciona el problema? Ni que le hagamos un borrón y cuenta nueva, porque yo me baso al dicho que el que remienta no estrena. Ahora el hecho va a cantar con otra punteo. Un carro último modelo, oiga lo bien que se ha fabricado en Francia, un yate para visitar a Margarita y otras islas que le encantan. ¿Cómo hago para complacerla si es que yo no tengo plata? Lo que tengo es un fundito en las tierras de Sarazas, y ayer tarde me informaron, se te murieron las vacas, y el fundo te lo invadió, un agente de la Pascua. Yo le digo, mi amorcito, no hay que perder la esperanza, yo voy a seguir luchando en el mundo de la canta. Si logro pegar un disco, que suene en todito el mapa, así poder regalarte el yate, el carro y la casa. Se molesta si le pongo un joropito con arpa, cuatro y maracas. Y si vamos a salir, me dice, debes vestir de traje fino y corbata. Que no me ponga el sombrero, porque así que me parezco a un veguero del Arauca. Le gusta ir al Zambil, a comprar ropa de marca, otra cosa que ella tiene, no come frijol ni pasta, porque todo lo que es grano, y que le produce es náuseas, lo de ella es puro bistec, chuleta ahumada con pasta. Y eso que es una negrita, que será si fuera blanca, dice que no está de acuerdo con Maduro y la ley mordaza, porque ella quiere vivir, que al rato en Radio Caracas, o si no en Benevisión, al lado el gordo y la flan. Cualquiera se daría cuenta que mi amor fuerte es inmenso, como se puede ocultar, algo tan puro y que es tan evidente, lo que mi corazón siente, tú no lo quieres mirar. Estoy restiado desde que te conocí, he andado detrás de ti, persiguiendo tu pensar, de todo lo que te ofrezco, no tienes por qué dudar, la propuesta de adorarte la mantendré hasta el final. No tengas miedo, decidete de una vez, y antes de que cuente tres, dime si vas a aceptar, pondré mi pecho en tus manos, abierto de par en par, para que cuando tú quieras lo puedas analizar. A simple vista sé que también me deseas, y que compartes la idea de una unión sentimental, yo te aconsejo que oigas a tu corazón, y una sabia decisión.